Música Muy bienvenidos aquí a cada día desde la finca El Secreto Este lugar único, hermoso en Sierra de los Pades Donde ya hemos tenido oportunidad de grabar otros programas Cuyo titular es Roberto Ferre, especialista en boda Que nos está enseñando tantas cosas Pero lo más lindo que les quiero contar Es cómo está preparado este lugar hermoso Fusionando la naturaleza con los eventos Algo único realmente, tenés que venir a conocerlo Si estás por cumplir 15, te vas a casar O cualquier tipo de evento Este es un lugar realmente maravilloso Vamos a ver un poquito de la fiesta de Halloween Claro, se festejó hace muy poquitos días Pero yo te cuento que como estuve en California Y allí se festeja un mes antes No es que se festeje un mes antes Sino que se decora todo Todas las tiendas Ferretería, de todos los rubros Comida, tiendas de ropa Todo tiene adelante los robots de Halloween Los muñecos magníficos que accionando con el pie En el piso se ponen en funcionamiento Y nos dan un espectáculo hermoso También, como estás viendo, me metí en las tiendas Y pude ver que hay acolchados de Halloween Repasadores de cocina de Halloween Golosinas de Halloween Bueno, es una fiesta que está muy incorporada En el siglo XVI comienza en Irlanda Y allí los niños, los niños pobres Iban casa por casa Y no pedían golosinas como ahora Que así se instituyó en el presente Ellos iban a pedir comida Y a cambio rezaban por los muertos de esa familia En el día de los muertos Que justamente es al día siguiente, el primero de noviembre Bueno, un recuerdito para que vean que cuando viajo y a donde vaya Siempre pienso en ustedes Ahora, desde este lugar increíble Vamos a tener mucho contenido en el programa Pero, antes te quería contar Estoy viendo esta frase hermosa En un rincón divino que preparó Roberto Que dice Las mejores cosas de la vida merecen ser compartidas Y yo soy de las personas que pienso eso ¿Vos también? ¿Vos también pensás eso? Yo comparto todo con mi familia Con mis compañeros de trabajo Con la vida misma Allí en un rinconcito están tomando un juguito muy rico Que tiene un color divino Emanuel y Roberto Pero yo me voy para allá Porque ya tengo que comenzar el programa con Emanuel Vamos para allá Acá llegamos viendo esta mesa divina Que preparó Roberto Mirá ese juguito Lo que es la carnita ¿Cómo está Sema? ¿Todo bien? Muy bien Aparte tiene frutas Riquísimo está Bien para la naturaleza en donde estamos Para esta época primaveral también está lindo Vamos a presentar lo que tiene que ver con el té Me encantan estos tips Vengo aprendiendo todas las semanas cosas distintas Sabes que yo también Y haber estado en Oriente Me permitió también ver la variedad de tés que hay Cómo se preparan Y bueno de todo eso nos habla hoy Lucía Adelante Gracias Lidia Acabamos de ver cómo preparar un té en hebras Lo hicimos en una tetera que tiene su propio infusor Esto es muy importante porque un té bien preparado No tiene que estar infusionado más que el tiempo necesario Y cada variedad tiene su tiempo recomendado Entonces en este caso estamos preparando un té verde Por eso el licor que se generó cuando infusionamos las hojas del té Es clarito, es ámbar, es doradito A diferencia de un té negro que va a ser mucho más oscuro Y además en esta variedad en particular Estamos combinando el té verde con cítricos Entonces estamos preparando una bebida digestiva Muy aromática No la vamos a dejar que se enfríe Porque además pusimos el agua a una temperatura 85 grados aproximadamente es lo que tenía Cuando pusimos el agua en las hebras Seguimos en cada día Estas imágenes que estás viendo Dan una idea de dónde estamos La Finca El Secreto en este lugar magnífico Como te decíamos Hemos tenido oportunidad de grabar otros programas aquí Pero está tan lindo este lugar Roberto Gracias por recibirnos No, gracias a vos por volver a Finca El Secreto No, la verdad que es un lugar que cada vez que venimos Lo encontramos con más estética Bueno, tu profesión, sos wedding planner Sabemos que te dedicas a todo lo que es bodas y eventos Sí, aparte ahora estamos en plena época de boda En plena temporada Y la estética tiene mucho que ver Porque los jardines Yo uso mucho los jardines Para hacer las bodas Y trato de fusionar el salón La decoración de adentro con lo de afuera Por eso trato de cuidar mucho los jardines Y que esté todo fusionado Uno de los aspectos que más me maravillan de este lugar Es ese camino Como bien vos decís incorporas la naturaleza a la ceremonia Esa pérgola Esa entrada de flores para llegar a desembocar en un altar de piedra Claro, ese es el sector de ceremonias que tenemos Donde los invitados están esperando a la novia Increíble Es como si fuera una iglesia Es como si fuera una iglesia al aire libre Donde están los asientos Los invitados esperan a la entrada de la novia Ella dice si quiero Y después sale con sus damas de honor A hacer el gran brindis Y ahí empieza el gran festejo De los novios Y estamos viendo también este salón Que está preparado para un evento reciente que tuviste Y bueno, todo tiene tu toque personal Una vez piensa Uy, ¿cuánta gente trabajarán acá? Sí, hay gente que trabaja, evidentemente Pero hay cosas que yo te pregunto ¿Y esto lo hiciste vos? Sí Y haces las flores y la decoración Y muchas cosas del catering Que las hemos probado Y las vamos a seguir probando Sí, hoy las van a seguir probando No, pero la verdad es que muy personalizado lo que haces Y además tenés un toque innovador Porque vos te formaste en Barcelona, ¿no es cierto? Sí, en Málaga Exacto Y allí, de allí viniste con todas estas ideas Y me vine con muchas ideas Sí Me vine con muchas ideas Cuesta incorporarlas a veces Porque son dos culturas diferentes Pero de a poquito Como que voy llevando a mis clientes A esas bodas europeas Donde acá se normalizó mucho el alcohol, por ejemplo Si no hay mucho alcohol Es como que el evento no está funcionando Entonces tenemos que dejar de normalizar Que por ejemplo en un baby shower Se arme una barra de alcohol Donde hay niños en un evento Y también tenemos que dejar de normalizar Que los niños vengan a las bodas ¿Por qué? Primero por la música que se escucha hoy en día Y segundo por el alcohol Donde ven a sus padres Donde ven a sus tíos borrachos En los jardines Y eso se normaliza Y después ellos van a hacer lo mismo Sí, tenés razón Y además hay una realidad Es que una fiesta tiene mucho más Que el placer de tomar una copa Vos le incorporás un montón de cosas A tus eventos Sí, hay una mesa dulce Hay tandas de café Hay tandas de un montón de cosas Hay show De diversión Hay show Qué lindo Aparte hay unos jardines espectaculares Donde hay un fogón Donde la gente puede disfrutar de eso De un café Con una porción de torta Con un pastel Así que hay miles de cosas Miles de ingredientes En una boda Para disfrutar Bueno, así es Y vamos a seguir aprendiendo Cosas de vos Obvio Sigan en las redes A Roberto Ferri Quienes están por armar un evento Porque él realmente Hace estos tips de un minuto Donde a través de la experiencia Enseña Él dice la verdad De lo que él va viviendo A través de los años Con eventos muy importantes Que se realizan acá En la finca El Secreto Bueno, Roberto Vamos al arte ¿Te parece? Me parece bárbaro Este es un lugar maravilloso ¿Te imaginas una artista plástica Que nos enseñe Cómo se pinta en exteriores? Estaría buenísimo Ana Aguilera Parte de nuestro equipo En esta nota para vos Bueno, lo que vamos a hacer En este momento Vamos a empezar a tirar Manchas de color Estas manchas Las realizamos Con espátulas de goma Con pinceletas amplias Y sobre todo Que tenemos que tener en cuenta El trabajo al aire libre Es un brumizador Manejando con la bruma Tenemos que tener Tenemos que pensar Que al aire libre El viento seca Constantemente la pintura Entonces Una gran paleta De madera O de vidrio grueso Y espátulas Pinceles Pinceletas Y tenemos Este pincel maravilloso Que es un pincel Que tiene doble carga O triple carga Que nos permite Trabajar en un trazo Varios tonos a la vez Y eso Nos ayuda A hacer espacios De pincel De Hojas Ramas Troncos Y también hay un pincel Que es maravilloso Una brocha Un mop Este mop Suaviza las pinceladas Como los cuadros Que estoy presentando Que son todos Cuadros esfumados Nacen de una mancha Que después Se va a suavizar Y se va a esfumar Una textura de fondo También trabajada Con una espátula De goma Con base blanca Y sobre la base De la mancha Vamos a agregar Los blancos Los blancos De esta manera Con mucha Tantidad De materia Esa materia Cuando el mop Empieza a trabajar Lo esfuma Miren que maravilla Como empieza el mop A trabajar Con la mezcla De color Paciencia Tenemos que aceptar Esta belleza Del viento La brisa Pintar al aire libre Es maravilloso Ahí Si queremos dejar La mancha La dejamos Si la queremos Enfumar La esfumamos Ahí Fondo Y textura Fondo Y elemento Volvemos de nuevo Al blanco Sobre texturas Que ya están pintadas Y generamos Enfumaciones De texturas Si Enfumaciones Y texturas De esta manera Volvemos de nuevo Al mop Y volvemos A sombrear El fondo De esta manera Trabajamos Con fondos Más intensos Más oscuros Y realces De más luminosidad Con una pinceleta Mucho más amplia Combinamos Dos tonos A la vez Y le damos Los contornos Y los bordes Si De esta manera Vamos terminando Y los invito A que puedan Disfrutar De la naturaleza Muchas gracias Ana Que lindo Verte en el programa Siempre tan didáctica Es un placer Ver tu arte Y disfrutarlo Vamos ahora A un tema Que ocupa Y preocupa Muchos papás Y es El tema De los niños Con alguna discapacidad Intelectual Y su respectiva Integración De eso Nos habla La especialista Chico pedagoga A la licenciada Ayelen Villarra Muchas gracias Lidia Por la presentación En esta oportunidad Les voy a hablar De la discapacidad Intelectual Respondiendo Directamente A la pregunta ¿Qué es La discapacidad Intelectual? Es un trastorno Que se va a dar En la infancia Y que Va a incluir Una dificultad A nivel Intelectual Y a nivel Del comportamiento Adaptativo ¿Qué es Que haya una dificultad A nivel Intelectual? Bueno Tiene que ver Con la cognición La capacidad De razonar De planificar De poder Aprender Se va a ver Afectada En gran medida Esta parte ¿Y a qué me refiero Con el comportamiento Adaptativo? Bueno Tiene que ver Con su autonomía En la vida diaria La cotidianeidad Las cuestiones Que puede resolver De forma Autónoma Independiente Es decir Solito En el hogar En la escuela En un trabajo ¿No? Frente a la pregunta De cuáles son Los requisitos Que tenemos Que tener en cuenta Para poder realizar Un diagnóstico De discapacidad Intelectual Bueno Esos son Tres Primero Va a ser Justamente Esta discapacidad Este nivel Intelectual Que se da Con un número Tiene que estar Descendido Después Si nos da Descendida Esta parte Ya pasamos A evaluar El comportamiento Adaptativo Que es esta Autonomía Que les venía contando Y además Se tiene que haber Iniciado En la infancia Si se dan Estos tres criterios Entonces seguramente Estemos hablando De una discapacidad Intelectual Ahora bien ¿A qué edad Puedo hablar De este diagnóstico? Bueno A partir de los cinco años Antes Se dice que es un retraso Del desarrollo Ahora ¿Cómo hacemos Para conocer Este número Que nos da El coeficiente Intelectual Que les venía Hablando? Bueno A través De diferentes Pruebas Técnicas Que evalúan Técnicas Que están Valoradas Y que ya Tienen un renombre Y que se pueden Aplicar A estos niños Y de acuerdo Al numerito Que nos dé Que eso lo hacemos Nosotras Vamos a saber Si está Dentro de lo esperable Para su edad O por debajo Y después Vamos a pasar A evaluar Lo que es El comportamiento Adaptativo Teniendo en cuenta Todo esto Vamos a ver Cuán afectado Está este niño Con este diagnóstico Puede ser Que necesite Más apoyo En la vida diaria O menos A veces Necesitan más apoyo En la escuela Y en la vida diaria Son más autónomos O al revés Es muy importante Por ahí Que demos Consignas claras Que los acompañemos En el día a día Así que bueno Hay mucho más Para hablar De este tema Pero lo vamos a hacer En otro programa Así que bueno Muchísimas gracias Por el espacio Y sigan con más Cada día Gracias a Yelen Como siempre Si ustedes tienen Una consulta Respecto al aprendizaje De los niños Lo pueden hacer En Recrear Ahora vamos a hablar De las cosas Ricas y saludables Porque Viviana Villarreal Desde la escuela De Udgra Nos va a presentar Algo muy rico Sin harinas Y sin azúcar Gracias Lidia Hoy les traje la receta De un postre Que es apto diabéticos Apto celíacos Y para las personas Que están haciendo dieta Porque no tienen Ni azúcar Ni harina Y es muy muy rico En estos 23 años Que estoy con Lidia Que estoy con Lidia Hemos hecho de todo Y esto es lo nuevo Lo que se viene Tengo banano Tengo banana pisada Tengo banana pisada Acá Hice una harina Denominamos harina Porque está molida De nueces Y le dejé Unos trocitos De nueces Para que Nos encontremos Con ella Después Cuando comamos El postre Que van a ver Que queda muy rico Esto se trata De mezclar Incorporo Edulcorante El que uses Acá Un poquito De leche En polvo Un poquito De esencia De vainilla Polvo De hornear Cacao Amargo Dos huevos Y por último Le voy a incorporar Unos trocitos De chocolate Semi amargo Simplemente Mezclás así Porque no requiere Otra cosa Y vas a tener Un postre Súper rico Que también Lo podés cocinar En microondas Por dos minutos Dos minutos Y medio Al cien por cien De temperatura Vas a tener Postre Listo Para comer Súper rico ¿Qué hacemos ahora? Así mirá Unos trocitos De chocolate Mezclás Mezclás Fíjate Si no es Súper fácil Mezclás Y listo Ahora lo vamos A llevar Al horno ¿En qué Lo voy a hacer? Puedo utilizar Moldes Que tenga Individuales Pueden ser Lo podés hacer Tipo torta Si lo hacés Tipo torta Tené la precaución De ponerle Un papel Manteca Al molde Para que no pegue Fíjate Fíjate que lo ponemos Así Sumamente fácil Fíjate que también Las bananas Que usamos De primera calidad Esto va a ir Al horno Por 12 minutos Más o menos 180 grados Bueno ya tenemos Nuestro postre listo Desmoldado Lo dejas enfriar Y ahora vamos A hacer Mirá Podés ponerlo En manga O simplemente Una cucharada De queso crema O de crema de leche Así Tenemos la compota Lista Vamos a Colocarla así Esta compota Guardala en el freezer Y cuando tenés Ganas de algo rico La sacás La podés usar Para un relleno De tortas O simplemente Para comerla Así como compota Coronamos Con una tremenda Frutilla Riquísima Y ya está Todo nuestro Postre listo Quiero agradecer Nuevamente A Suyay Un estudiante De primer año De la carrera De chef Que estuvo Como alumna Ayudante Le agradezco A Lidia A Leandro Y seguimos En cada día Sabías que el Palacio De la Limpieza Tiene el mayor surtido En artículos de limpieza De la ciudad Y te espera En sus dos sucursales Moreno 3260 Y Edison 333 El Palacio De la Limpieza Hace más de 70 años Al servicio De la limpieza Marplatense Búscanos en redes Y hacemos entregas A domicilio Sin cargo La plancheta La original Empresa Aberturas Peralta Ramos Gran variedad De puertas Y ventanas En aluminio Madera Y chapa Y ahora La nueva línea De puertas Y ventanas En PVC Con doble Vidriado Hermético Todo para interiores Y exteriores Vea las nuevas Ventanas de aluminio Con rejas incorporadas Y toda la línea Módena DBH Todas las tarjetas De crédito Y débito Avenida Juan Bejusto 3147 Teléfono 472 9516 Avenida Luro 5967 Y en Jacinto Peralta Ramos 2499 Esquina 49 Teléfono 481 4138 La Huerta De las Mellis Logramos el balance Entre el precio Y la calidad De nuestras frutas Y verduras Cuidadosamente seleccionadas 20 años De experiencia Buscanos en redes Estamos En cada sector De una ciudad Somos un emprendimiento Familiar marplatense Cuidamos las abejas Con respeto Y gratitud Única miel argentina Seleccionada Entre las mejores Del mundo En Apimondia 2023 Buscanos en Instagram Como Arroba Miel Quinturray Compra calidad Y salud Quinturray La miel de Mar del Plata La esquina del amanecer Tienda de fiambres Y lácteos En sus dos direcciones Hipólito Yrigoy En esquina Moreno Y Mitre En esquina 11 de septiembre Atención a gastronómicos Rosotti Veterinaria Amamos nuestras mascotas Igual que vos Por eso tanta gente Confía en nosotros Mario Bravo 2457 Desde 1985 Crip Hamburgues Marcó tendencia A la hora de comer Con su elaboración artesanal Sin aditivos Y su hamburgues De generoso tamaño Hicieron que este hit De esa década Se convirtiera hoy En clásico Que no para de sonar Y donde ya sabés Todo sale con rock Crip Hamburgues Diagonal Puerredón Y Moreno Y estamos con Mauricio Gil de Muro Director del Instituto Superior De Formación Técnica 222 De aquí de la ciudad De Mar del Plata ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos nuevamente Y gracias por estar acá En casa Bueno, hace unos días Hubo un evento muy especial Que tiene que ver Con este instituto Sí El 22 de octubre Lo que hicimos Es el primer simulacro De apertura Del hotel escuela Nosotros tenemos La característica De brindar dos carreras La Tecnicatura Superior En Hotelería Y la Tecnicatura Superior En Servicios Gastronómicos Con la particularidad De ser el único instituto Que tiene un hotel escuela En el cual los estudiantes Junto con los docentes Pueden desarrollar Las prácticas profesionalizantes Atendiendo personas reales Se llaman prácticas situadas En contextos reales ¿Esto qué quiere decir? En el instituto Hay como dos alas Una ala es la parte educativa Que es propiamente aulas Y en otra ala Hay siete habitaciones Donde pueden parar 50 personas Y a su vez Una cocina Y una escuela de cocina ¿Qué se hizo el 22? Se hizo la inauguración Entre nosotros Como un simulacro Del recibimiento De unos supuestos huéspedes En este caso Fueron los alumnos Y profesores De segundo año Recibidos por los estudiantes Y profesores De tercer año ¿Cómo esto está pronto A suceder De manera real? Por eso Es un momento histórico Para nosotros Que existimos A partir del 2019 Y el hotel escuela Se terminó de hacer Y la idea Es ponerlo en marcha Con la particularidad También que tenemos La Tecnicatura Superior Y en servicios gastronómicos Que pueda ayudar En conjunto con la hotelería A brindar un mejor servicio Al huésped Lo que tiene La educación técnica superior Es que es una educación Que está muy centrada En el mundo Del trabajo El estudiante No solamente Estudia para hotelería Sino que tiene Bastantes horas En una materia Que se llama Prácticas profesionalizantes Donde tiene que ir A hoteles A desarrollar Esas prácticas Aprendiendo De personas Que ya trabajan En el ámbito O en este caso En nuestro propio hotel Escuela Cuando esté abierto Bueno ¿Cuál es la matrícula? ¿Qué cantidad de alumnos Tienen hoy? Hoy actualmente Tenemos 115 estudiantes De ambas carreras Y la verdad Tenemos muchísima Aceptación En las redes Y en un montón De otros espacios nuestros Que la gente viene Y se acerca Para preguntar ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos desarrollando? Porque realmente La propuesta es innovadora No hay en Mar del Plata Y si hay alguien Que esté viendo esto De Mar del Plata O de gran parte De la provincia de Buenos Aires Y del resto del país Que también nos ven Y quieren estudiar ¿Se deciden? ¿Cómo tienen que hacer? El año que viene ya Está abierta la inscripción Nosotros abrimos la inscripción A partir de diciembre Y tendrían que seguirnos En las redes Nosotros tenemos un Instagram Que es ISFT222 Van a ver el loguito nuestro Nos siguen Y ahí continuamente Reciben noticias De cuándo es la apertura Es más Todos los estudiantes Nos siguen en Instagram Porque incluso Hay fechas de finales Es importante Final del programa En cada día Ahora viene lo más rico Sí Ahí están viendo imágenes Lo que nos preparó Roberto Riquísimo De todo La verdad Nos atiende muy bien Vamos a venir todas las semanas No, es realmente muy amable Roberto Muchas gracias por tu hospitalidad Bueno, la ropa ¿Te gusta la ropa de hoy? Me encanta la combinación Bueno, este es un carpintero Pero elastizado divino Que es un clásico Que te combina con todo Y esta remerita de AG Que amo Analía me dice ¿Cómo te gusta la manga princesa? Siempre voy al perchero Que tiene estas manguitas Porque adoro Muchas gracias Analía Que hace tantos años Trabaja con nosotros En el programa No se pierdan la colección Primavera de AG Sigan en las redes Que Analía muestra siempre Las cosas nuevas Que va trayendo Emanuel Gracias por estar con nosotros Y sigan nuestras redes También Que subimos ahí Todas las semanas Distintas cosas Fragmentitos del programa Videitos Para que vean A la gente le gusta mucho El back Sí Ver como que se ven los chicos Y eso que nos mostramos Todo lo que hacemos Todo, ¿no? No, la verdad que nos gusta Compartir con ustedes Gracias Emanuel Gracias a toda la gente De los dos medios Que nos representan En este momento Gracias Leandro Abisoná Germán Calvano Adrián Díaz Y Gonzalo Que siempre está En este equipo técnico Que hace que este programa Llegue a vos Que es lo más importante Chao Chau Chau